Aquí están las reglas, ¿no es cierto?, los carteles, no arrojar basura, pero a ellos les da lo mismo, bala. ¿Este socavón ya está para tapar? Eso sí, eso sí. Eso ya se planó con la bruga y está para tapar. Por eso se hizo el socavón ese, para tirar abajo. Correcto. Ahora los vecinos se quejaban de que había muchas moscas, mucho olor feo, ratas. ¿Y qué queremos que le hagamos? No se puede hacer nada. No se puede hacer nada, ellos bien lo pueden entender. Yo que estoy todo el día acá no me quejo, ¿no es cierto? ¿Quemar como se quemaba antes ahora no? Creo que no, porque no han dicho nada. ¿La cuestión de medio ambiente, se contamina el medio ambiente? Yo creo que sí, porque si se hubiera quemado, no sé, más se iban a quejar. Una cosa así, Balita, usted bien lo entiende. Usted anda por todos lados. Vemos que hay basura en distintos sectores. La gente llega, aprovecha cuando no está usted controlando y tira donde no tiene que tirar. Es así, porque yo me voy ahora a las 12, vuelvo. El otro día, yo estaba allí, allí donde se tira la rama. Bueno, vi pasar una camioneta. Bueno, traía madera arriba, dije, bueno, algún que está construyendo por ahí. Bueno, la veo pasar. Me vine para acá otra vez. Ese señor me había tirado ese carnero y un perro. La misma, una camioneta Chevrolet, media verde clara. Ahí vemos el resto de un carnero ya putrefacto. Sí, ya hace como una semana ya. Y esto hace que vengan perros cimarrones, carroñeros. Sí, bueno, perros absolutos andan, como 6-7, que se han creado acá en la cantera. ¿Qué pasó? Porque hasta hace un año y medio, dos años atrás, había una cooperativa que reciclaba, separaba. ¿Qué pasó con esa cooperativa? Y eso se recibió contratos, tal vez. ¿Pero por qué? ¿No se dio explicaciones? No, tampoco. Nunca tuve idea tampoco como trabajó. Se manejaban así, reciclaban, pero qué sé yo, no sé. ¿Y eso servía? No sé, no te puedo decir, mira, para sí, para... no te puedo decir. ¿Y con la bomba que dicen los vecinos, había una bomba para riego, para evitar un posible incendio? Bueno, está así. ¿Está la bomba? Está rota, la rompieron. Ahí donde está ese árbol seco, un poquito más acá. Ajá. Si querés verla. Ahí. Pero los vecinos decían que no está más la bomba. No, no. La cámara está, la bomba no está, porque si la dejamos, la roban. Ah, está. Y así mismo rompieron las canillas y todo. Sacaron la tapa, que un día vinieron los bomberos, ¿no es cierto? Sacaron la tapa, miraron y dejaron la tapa abajo. Yo vengo a la tarde, ¿no es cierto? Y la tapa de la cámara está dentro del pozo de agua. Entonces no se puede. Y no se volvió a poner la tapa, nada. Y no. Pero, a ver, parece que nadie le da bolilla al basurero. Ahí está, ahí está. Porque yo le dije a bomberos. Es un lugar donde escondemos la basura abajo de la tierra. Sí. Simplemente, y lo abandonamos. ¿Y qué puede pasar después? Y si, estamos contaminando. Sí, bueno. Todo este nylon, esto, en millones de años. ¿Qué podemos hacer? ¿Reciclar? ¿No se puede? No han dicho nada, ni una cosa. ¿Y usted, desde el Ejecutivo, qué le dicen? Nada. Nada, nada. Ni una cosa. Que venga, mantenga y ordene dónde van a tirar y esas cosas. De ahí en más, no me puedo estirar. Correcto. Usted bien lo sabe, Balita, ha andado por tantas partes y, bueno. Sí, lo conocemos al problema. Anda cotidiano, usted por ahí, qué sé yo. Yo siempre lo escucho por la radio también. ¿Eh? Sí, el ¿qué tal? No se puede. Sí.